Buenos pasos en la lucha contra el coronavirus luego del anuncio de un posible tratamiento con el medicamento Remdesivir que han estado aplicando estas últimas semanas a varios pacientes. Ayer el doctor Anthony Fauci, jefe médico del equipo que trabaja desde Washington, dice que los tratamientos reportados con Remdesivir son alentadores. Florida reporta más de 33.000 casos de coronavirus y 1.218 decesos a causa de esta enfermedad. Anuncian más sitios para exámenes de coronavirus en Palm Beach, Broward y Miami-Dade. Bares, gimnasios y teatros permanecerán cerrados bajo el plan del gobierno del gobernador Ron DeSantis. Restaurantes y ventas al de tal podrán abrir a partir de este lunes 25 o mejor dicho con el 25 por ciento de capacidad. El sur de Florida no está aún en los planes del gobernador para la reapertura. Cerca de 30 millones de desempleados registra Estados Unidos debido a la crisis causada por el coronavirus. Superintendentes escolares de Florida en busca de ayuda federal para evitar lo que llaman catástrofe escolar. Representante federal Frederica Wilson dice que el voto por correo es la clave para salvar las elecciones y vidas. Presidente Trump ordena la reapertura de plantas procesadoras de carne, pero los sindicatos consideran que aún no es seguro volver a esas instalaciones. El coronavirus hace retroceder la economía de Estados Unidos en 4.8 por ciento en el primer trimestre de este año. Por esta razón, la Reserva Federal anuncia que mantendrá los tipos de interés próximos a cero hasta tanto se recupere la economía. Autopsias revelan que el coronavirus va más allá de una infección respiratoria. Rusia advierte a Estados Unidos sobre desplazamiento de ojivas nucleares de baja potencia. Brasil ordena salida de todo el personal diplomático del régimen de Maduro y les da plazo hasta pasado mañana. Ya Brasil había sacado a todo su personal diplomático de Venezuela después de reconocer al gobierno de Juan Guaidó. En finanzas, bolsas de Europa caen, pero Asia se recuperan y que cierra hoy con más de 420 puntos arriba. Nueva York prácticamente está cayendo hoy. El Dow pierde hasta ahora 233 puntos. Petróleo WTI sube a 17 dólares el barril. La onza Troy de oro en 1719 y el euro en un dólar con 9 centavos. También tenemos información de última hora, como estábamos informando hace pocos momentos, detenido sospechoso de disparar contra la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Un individuo ya está en custodia. Abrió fuego contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos en la madrugada de este 30 de abril. Recuerde que los detalles de estas y otras informaciones usted los puede encontrar en www.actualidadradio.com.